Hola, ¿cómo están? Amigos, en esta oportunidad quería presentarles un nuevo proyecto para que nosotros podamos de repente desestresarnos del constante agitar de nuestra vida, incluso para nuestros trabajos, vamos a tener un instrumento que nos va a ayudar a desestresarnos. Es el palo de lluvia. El palo de lluvia yo lo he preparado, tenemos el pringles, hemos comido nosotros, las papitas ricas que salen, ¿no? Entonces yo he utilizado tres, tres de estas. A una de ellas le he retirado con un abrelata, con un abrelata le he sacado la parte de abajo, esta. He retirado, he retirado para tener libre las dos partes y colocarla entre dos, ¿no? una más acá. Ahora, yo he utilizado una herramienta para el cuero, ¿no? Para perforar el cuero y hacerle un ojalillo. Acá lo estoy utilizando o también puede ser un desarmador con punta de clavo. Un desarmador con punta de clavo que nos va a permitir perforar el cartón, como lo hice en esta oportunidad. Miren, he perforado para no lastimarnos, tener cuidado de perforar el cartón. Así, ¿no? Voy haciendo los huequitos y a la siguiente le voy intercalando los huequitos, ¿no? Como lo hice con esta... Pero previamente le forré con una cinta de embalaje para no poder maltratar. Y acá en esta es que he ido perforando cada una, ¿no? Yo ya estaba perforando acá. He perforado así para hacer los huequitos de una forma simétrica que podamos utilizar para poner el siguiente paso que viene a ser el alambre. Y ya está listo. Gracias.